Muy bien, qué bueno. Saben que quería contarles que cuando... una vez cuando los chicos eran más chiquitos que ahora, por ahí tendrían tal vez 6 o 7 años, fuimos, salimos de casa, vivíamos en Danús, y íbamos para misiones, para posadas. Y fuimos ahí todos contentos, ahí cargamos el auto, como ven ahí, el dibujo. Yo me acuerdo siempre algo que pasaba, era que las chicas apenas salíamos, yo me acuerdo que esa vez creo que ni habíamos llegado, íbamos por Pavón, ni no habíamos llegado al Carrefour de la Avellaneda, y ellas ya me estaban preguntando, papá, ¿falta poco para llegar? ¿Ya estamos llegando? Uy, no chicas, falta mucho. Todavía el viaje es largo. Pero algo interesante que nos pasó rumbo a posadas, íbamos por la ruta 12, después íbamos por la ruta 14, pero cerca del paso de los libres, en vez de seguir por la 14, para ganar así una curva, yo tomé otra ruta. Ahora, lo interesante en esto, que cuando habíamos salido en Danús, estábamos listos para salir todos, oramos, y le pedimos a Dios, Dios, te pedimos que nos cuides, te pedimos que nos guardes, te pedimos que podamos llegar a posadas, donde queremos ir. Pero en paso de los libres, en vez de doblar a la derecha, seguimos derecho por la, a la izquierda por la ruta 119, y nos fuimos para Curuzú, Cuatía. Pero, ¿qué pasó? Si nosotros queríamos ir a posadas, y oramos por eso, y estábamos emocionados, y muy contentos de ir para posadas, pero en un momento del camino, tomamos la ruta equivocada, y terminamos yendo hacia Curuzú, Cuatía. No íbamos para ahí. No era esa nuestra intención. Pero cambiamos la ruta. ¿Sí? Ahora, qué importante también, que podamos entender este concepto, que quiero transmitirles en un momento. Les voy a mostrar una foto, a ver si la tenemos ahí. ¿De dónde es esa foto? A ver si la pueden reconocer. A ver. Vergara. Vergara, muy bien. A la altura de... Antes de llegar a la hora. Antes de llegar a la hora. Muy bien. Qué bien. Muy bien, Esteban. Gaona. Si nosotros nos vamos en colectivo, o nos vamos caminando, o nos vamos con nuestro auto, por Vergara, y seguimos por Vergara, ¿no? De Burling, hacia el otro lado, hacia el Shumbo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Para dónde llegamos? A Morón. ¿Verdad? A Morón. Vamos a ir a Morón. Y si yo te digo a vos, mirá, yo quiero ir a Morón, ¿sí? A comprarme un pantalón, y vos me ves a mí, que yo agarro la ruta 8, para el otro lado. ¿Vos qué me vas a decir? Que vos has equivocado. No, no, pero yo quiero ir a Morón. Sí, pero por ahí no vas a llegar a Morón. Para ir a Morón, tenés que agarrar la ruta, la calle, que va para Morón. ¿Sí? ¿Saben qué importante es que podamos pensar nosotros y preguntarnos en esta mañana, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Y hacia dónde quiero llegar. ¿A dónde voy? ¿Sí? ¿A dónde estoy yendo? Pero otra pregunta importante también es a dónde quiero llegar. ¿Entienden? ¿Saben qué? Lo que les cuento, ustedes me estarán mirando y preguntando, es muy básico lo que está diciendo esta persona. Es muy simple. Si vamos por Vergara de la Derecho, vamos a llegar a Morón. Es así, no hay otra. ¿No? ¿Saben qué? No pasa lo mismo. Así, algo tan obvio, como son los caminos que tomamos, cuando vamos en auto, caminando en colectivo, ¿sí? Y nos parece algo tan básico, ¿sí? No nos pasa lo mismo en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Donde muchas veces, ¿sí? Tenemos intenciones de ir a un lugar, pero tomamos rutas distintas. Y no hay una conexión entre la ruta donde vamos y el lugar a donde queremos llegar. Por eso, en esta mañana, es muy importante que vos puedas ser sincero con vos mismo y pensar, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Esa va a ser nuestra pregunta, entonces, en esta mañana, porque nuestro tema es la dirección de mi vida para poder meditar todos juntos. Y podemos decir en esta mañana que tu dirección determina tu destino, no tu intención, ¿sí? Tu dirección determina tu destino. Si vas por Vergara, vas a llegar a Morón. Por más que ores, zapatees, te, te, hagas lo que hagas, si vas por Vergara, vas a llegar a Morón. No vas a llegar a San Miguel. ¿Me explico? Tu dirección determina tu destino, no tu intención. Entonces, qué bueno que podamos pensar en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque hay una necesidad enorme, ¿sí? En todos nosotros, en todos nosotros, ¿de qué? De ajustar, ajustar la dirección que llevo con la intención que tengo. ¿Sí? Puedo tener grandes intenciones, pero por ahí la dirección donde estoy yendo no me va a llevar a la intención que tengo. Entonces, así como es básico, les dije, en un camino que uno toma, no es básico muchas veces para nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Porque tenemos intenciones que van para un lado y caminos que van por otro, donde estamos caminando. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver en esta mañana cómo hacer para conectar la dirección que llevo con la intención que tengo. Cómo hacer para eso que muchas veces está desconectado, cómo hacer para que se pueda conectar. ¿Sí? Cómo hacer para que se pueda conectar. Vamos entonces, quiero invitarles, si me pueden acompañar, a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 7. Y ahí vamos a ver, quiero dejarte en esta mañana tres maneras, tres consejos que vamos a poder obtener de Proverbios capítulo 7 que nos van a ayudar para poder ajustar ¿Sí? la dirección, la intención que tengo con el camino que llevo. En primer lugar, el primer consejo, versículo, me voy a poner los lentes para leer, versículo 1 al 5, dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 3 lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces, la primera manera que vamos a ver de cómo conectar mi intención con el camino que llevo es el primer consejo, quiero decirte así, en crudo, agarrate fuerte a la dirección que Dios te da. Agarrate fuerte. Pero agarrate, agarrate fuerte, dice hijo mío, guarda mis razones, atesora conmigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer extraña, de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Mi querido, el primer consejo para poder conectar mi intención con mi camino es que debo agarrarme, aferrarme fuerte a la dirección que Dios nos da, aferrarme fuerte al consejo que Dios nos da. ¿Quién en algún momento de su vida subió a una montaña rusa? A ver, muy bien, Fabián ahí, muy bien. ¿Quién más? A ver, pocos son. ¿Sí? En el parque de la costa tal vez han subido muy bien. ¿Y quién ha subido a la montaña rusa en el Italpar? Muy bien, la señora Graciela, ¿quién más? Muy bien, yo también, y ahí, muy bien, también ahí hay varios en el fondo. ¿Saben lo que es el Italpar? No, no saben lo que es el Italpar. No tienen vida, entonces, si no saben lo que es el Italpar. saben que esto es como no agarrarse de los consejos de Dios, de la dirección que Dios nos da, es como subirse a la montaña rusa y no ponerse el cinturón, y no dejar que te aten al asiento, ¿sí? La vida es como una montaña rusa, hay momentos de mucha velocidad, hay momentos donde vas, quedás boca abajo, ¿sí? Y es tan importante ahí las personas que están cuidando de ver que estés bien agarrado al asiento, ¿sí? Bien agarrado, esa es la idea, que podamos agarrarnos de los consejos de Dios y no soltarnos, esa es la manera de poder conectar mis buenas intenciones con el camino que estoy llevando, ¿sí? Esa es la manera. Si nos subimos a una montaña rusa y no nos ponemos el cinturón de seguridad, vamos seguramente a volar por los aires, ¿sí? Y eso nos va a pasar si no somos precavidos de agarrarnos fuerte de los consejos de Dios, ¿sí? Porque van a haber muchas, muchas curvas, mucha velocidad, momentos donde vamos a quedar pata para arriba, pero tenemos que estar bien atados de lo que Dios nos dice, de la dirección que Él nos da para cada uno de nosotros. Ahora, seguimos, ¿saben que hay algo que en primer lugar veo aquí, del versículo 1 al versículo 5, en el versículo 1, la ternura de un padre que tiene lo mejor para su hijo, saben que Dios no es un cascarrabias, ¿sí? Alguien que te va a dar un consejo o una dirección equivocada o que te va a dar una dirección que te va a dañar o que te va a causar algo malo en tu vida. Dios es un Dios bueno, un padre bueno y ahí está la palabra de Salomón como un padre, como un maestro representando la persona de Dios y el consejo de Dios para nuestras vidas. La ternura de un padre que quiere lo mejor para su hijo que nos dice agárrense fuerte de los consejos de Dios, agárrense fuerte de la dirección que Dios nos da para cada uno de nosotros. Saben que rápidamente hay tres acciones a realizar. Número uno, dice, atesora los buenos consejos versículo 1 versículo 2 ¿están ahí conmigo? Guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Saben que ahí la palabra guardar es más que guardar es guardar es cuidar es preservar es preservar es preservar como uno cuida las pupilas de sus ojos ¿sí? Cuidar, guardar el consejo de Dios es preservarlo y me venía a la mente algo que ha pasado muchas veces en la Argentina y ha pasado también esta semana ¿no? Cuando con todo el movimiento económico que hay tal vez las personas algunas personas con su dinero en los bancos y con todo lo que se dice que esto que el corralito que te van a dejar tu dinero en los bancos y que pasó el lunes martes muchas personas sacando su dinero porque ¿qué querían? tenían su dinero guardado pero ¿qué es lo que querían? preservarlo ¿preservarlo de qué? de un corralito de que después no lo puedan sacar de que después pierdan el valor de lo que tenían entonces el consejo es guarda preserva preserva los consejos de Dios la dirección que Dios te da para tu vida hacelo hoy hacelo en un mes hacelo cuando en cinco años pero agarrate fuerte no te sueltes seguimos con el consejo tres acciones atesora los buenos consejos dijimos y después dice el versículo 3 lígalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón ¿cómo? practicando y meditando amárralos a tus dedos tenerlos ahí presente en tu diario vivir escribirlos en la tabla de tu corazón guarda la dirección de Dios para tu vida guardala después dice no solo atesora los buenos consejos sino también podemos decir en esta mañana asegura los buenos consejos ahí la idea es el versículo 4 di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia a la inteligencia llama parienta ¿qué está diciendo ahí? estrecha lazos profundos con la sabiduría ¿qué es la sabiduría? es el conocimiento de Dios aplicado en nuestra vida de todos los días no es solo conocer sino es hacer lo que Dios nos dice si él nos dice miren esto es bueno para tu vida bueno ¿qué es un hombre sabio? una persona que no solo escucha lo que Dios le dice sino hace lo que Dios le dice entonces dice la Biblia nos dice estrecha lazos profundos con la sabiduría agarrate fuerte de la dirección que Dios te da saben que la otra vez teníamos un problema con un cajón ahí en nuestra pieza donde Mises tiene su ropa las guías se salían y eso nos pasaba cada tanto y yo decía ya este cajón ya me cansó ya me cansó el cajón agarré el cajón agarré las guías agarré clavos muchos clavos muchos el martillo y le empecé a digo esto lo voy a clavar y no se va a salir más y esa es la idea eso tiene que estar clavado en nuestro corazón la dirección de Dios sus consejos escuchalos obedecelos no los menosprecie escuchalos obedecelos ahí la palabra cuando dice diga la sabiduría y cuando dice llama parienta se podría traducir acepta a estrecha lazos profundos con la dirección que Dios quiere para tu vida y sabe que esta semana pensando en este concepto me acordé de Emiliano me acordé de él me acordé de él ¿por qué me acordé de él? por ejemplo ustedes sabían que a Emiliano le gusta viajar a Chile a Santiago no sé qué tiene pero miren uno dice que lindo que es que lindo que es Santiago ¿no? dice va muy seguido no sé le gusta tanto no sé qué tiene Santiago que es tan lindo no es como Buenos Aires no no pero ¿por qué él va a Santiago? ¿por qué le gusta Santiago? no no va por eso te voy a decir por qué va porque él ¿qué quiere? enlazar su vida a la vida de Priscila ¿sí? donde dice ella quiero que sea mi parienta quiero que sea mi esposa la voy a agarrar y no la voy a dejar escapar entonces no está yendo a Santiago porque le gusta Santiago está yendo a Santiago porque quiere que Priscila sea su esposa ¿sí? y hacerla su pariente su esposa así tiene que ser para nosotros con respecto a la dirección que Dios nos da a los consejos que él nos da para nosotros agarralo fuerte hacia la sabiduría tu hermana y al conocimiento que viene de Dios hacia la tu pariente ¿sí? no la menosprecies no la dejes de lado si querés que tus buenas intenciones ¿sí? que vos puedas llegar por el camino con las buenas intenciones que vos tenés ¿sí? entonces este es nuestro desafío en esta mañana y en tercer lugar apropiate de los buenos consejos versículo 5 dice para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras esto evitará que caigas evitarás que pierdas el rumbo de tu vida ¿sí? amigo hermano querido compañero todo agarrate fuerte y no te suelte de los consejos de Dios no lo menosprecies no pienses que sabes más que Dios seguí su dirección seguí su dirección y vas a ir por un buen camino entonces ese fue nuestro primer consejo en segundo lugar ¿se ve ahí? ¿sí? ¿cuál es el segundo? el segundo consejo apártate de tu propio camino ¿saben qué? aquí habla de huir del adulterio no vamos a hablar de esto en esta mañana porque quiero hacer más general el tema pero sí vamos a tomar esta historia dice el versículo 6 si ustedes me pueden seguir en sus Biblias yo se los voy a leer con otra traducción pero está bueno que ustedes lo puedan seguir desde sus Biblias dice el versículo 6 mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina ¿sí? ¿quién estaba ahí? Salomón el que escribe dice el versículo 7 vi a unos muchachos ingenuos a uno en particular que le faltaba sentido común versículo 8 cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa entonces acá tenemos a Salomón mirando desde su ventana y dice que ve a muchos pobres pero observa la vida de uno observa a uno ¿no? que había algo que estaba haciendo él empezó a cruzar la calle y fue hacia la casa de una mujer inmoral se paseaba frente a su casa dice el versículo 8 saben que acá tenemos dos miradas de una misma situación una es una mirada ingenua ¿sí? una mirada de una persona que no ve el resultado de los actos que está llevando que tiene por delante ¿sí? y la otra es la mirada de Salomón una es la mirada de un joven ingenuo dice la Biblia falto de entendimiento ¿sí? y otra es la mirada de Salomón desde la ventana él podía ver lo que estaba pasando el joven no podía ver lo que le estaba pasando su mirada era una mirada ingenua no estaba considerando el consejo de Dios para su vida en cambio el hombre sabio podía ver lo que a ese joven le iba a pasar ¿sí? dos miradas de una misma situación seguimos dice versículo 9 era la hora del crepúsculo al anochecer mientras caía la densa oscuridad la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto versículo 11 dice era rebelde y descarada de esas que nunca están conformes con quedarse en casa ¿sí? versículo 12 ¿están ahí conmigo? versículo 12 dice suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina dice lo rodeó con sus versículo 13 lo rodeó con sus brazos y lo besó y mirándolo con descaro le dijo acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos tú eres precisamente al que estaba buscando salí a encontrarte y aquí estás ¿saben? dos miradas el joven ingenio falto de entendimiento miraba solo un acto no pasa nada el sabio desde la 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 el joven es un acto un momento nada más pero Salomón veía otra cosa de la misma situación Él veía, eso no es un acto, eso es un camino que estás tomando. Eso es un camino. Seguimos. Versículo 16. Le dice la mujer, mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con migra, aloes y canela. Ven, versículo 18. Bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Versículo 20 dice, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. ¿Saben? La mujer le dio tres seguridades a este joven. Tres seguridades que la mujer le da al joven para no temer al peligro. ¿Qué le dice el versículo 14? He pagado mis votos. No habrá una consecuencia divina. Seguramente Dios nos va a perdonar lo que estamos haciendo. Solo es un camino. Solo es un acto. No, no, no. No es un acto. Es un camino. Y uno tiene que entender que la dirección que toma determina el destino donde va y no la intención que tiene. No la intención que tiene. Y es muy importante que lo tengamos en claro en nuestra vida. Otra seguridad que la mujer le da al joven para no temer al peligro es el lugar ya está bien preparado. ¿Sí? Y otra seguridad que le da que le dice, mi marido no está en casa. Va a tardar mucho tiempo para que él venga. Entonces dice, bueno, no pasa nada. Solo es un acto. Salomón dice, no, no, no. No es un acto. Es un camino. Es un camino por donde va. Es un camino. ¿Saben? El joven pensaba que podía evitar el peligro. No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Pero Salomón tenía otra mirada. Para Salomón, el final era muy predecible. No pasa muchas veces cuando escuchamos a personas que por ahí terminaron mal. Y te empiezan a contar su historia. Y te dicen, lo que pasa es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Y vos lo escuchás y decís, y bueno, si hiciste todo eso, ¿dónde querías terminar? Porque la dirección determina tu destino, no la intención que tenés. ¿Se entiende? Entonces, para Salomón era muy predecible como esto iba a terminar. Como dice el versículo 26, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus hogares. ¿Algunos? ¿Unos solo? No. ¿A muchos les pasó? Esto es predecible. La película va a terminar así. Qué bueno que podamos escuchar el consejo de Dios en esta mañana. Dice el versículo 22, él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un siervo que cayó en la trampa. ¿Saben qué? Y el joven, el joven tenía la mirada de decir, ella me fue a buscar a mí. Debo ser, debo ser bachero. No, debo ser, debo ser un lindo hombre, ¿no? Debo ser como un actor de Hollywood, ¿no? Pero Salomón miraba y decía, no, vos no sos como un actor de Hollywood. Vos sos como un buey que va al matadero. Pero sigue, y dice el versículo 22, era como un siervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Entonces el joven miraba y decía, realmente, debo ser como un actor importante, ¿no? No, 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 Salomón tenía otra visión. No sos como un actor importante. Sos como un siervo que cayó en la trampa, que espera de la flecha, de la flecha que le atravesaría el corazón. Dos miradas para una misma situación. Pero sigue el relato y dice el versículo 23, era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. El joven, el joven que decía, debo ser como este actor de Hollywood, debo tener mucha pinta realmente, las mujeres me buscan, ¿no? Salomón miraba y dice, no, 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 no tenés mucha pinta. Sos como un ave que vuela directo a la red, sin saber que eso le costará la vida. Mi querido amigo, hermana, ¿hacia dónde vas? ¿A dónde querés llegar? Porque la dirección de tu vida, tu destino está marcado por la dirección por donde estás yendo, no por la intención que vos tenés. Entiende, entonces, qué importante que podamos ajustar, conectar nuestras buenas intenciones con la dirección por donde va mi vida. Y en último lugar, ya para ir terminando, el tercer consejo es acordate que los caminos sin Dios no terminan bien. Acordate de eso, acordate que los caminos sin Dios no terminan bien. Grabátelo, agarrate fuerte de la dirección de Dios, apartate de tus propios pensamientos, seguí el consejo de Dios, sigamos el consejo de Dios. Pero no solo eso, acordate siempre que los caminos sin Dios no terminan bien. Versículo 24 dice, por eso, hijos míos, es como que él estaba relatando esta historia y después como que gira Salomón y nos habla a todos nosotros y nos dice, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. Acordate, 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 no te olvides que los caminos sin Dios no terminan bien. Acordate. Versículo 25, no dejen que el corazón se desvíe tras ella, no anden vagando por sus caminos descarriados. Saben, ahí aprendemos rápidamente dos cosas. No dejes que tu corazón se desvíe, como dice el versículo 25. Cuidado, no anden vagando por caminos descarriados. Hay una frase que me encantó, que dice, un viejo adagio dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. No anden vagando por caminos descarriados. Cuidado, cuidado, mi querido amigo, mi querido hermano, agarrate fuerte del consejo de Dios. Apartate de tu propio pensamiento. Acordate siempre que los caminos sin Dios no terminan bien. No terminan bien. Dice el versículo 26, que ya leímos, pues ella ha sido la ruina de muchos numerosos hombres. Han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Para ir terminando, una pregunta. Una pregunta. Si tu dirección determina tu destino y no tu intención, la pregunta sería, ¿la dirección hacia dónde vas es realmente donde querés llegar? Volvemos a repetir. ¿La dirección hacia dónde vas es realmente donde querés llegar? Otra pregunta. ¿En qué ruta estás? ¿A dónde te lleva esa ruta? ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos ahora a conectar las áreas de nuestra vida con lo que estamos aprendiendo y diciendo. ¿No? Tu dirección determina tu destino, no tu intención. Queridos padres, si su deseo es tener hijos que alaben al Señor, ¿no? Yo quiero que mi hijo alabe al Señor. Yo quiero eso para mi hijo, porque sé que eso es bueno, porque eso le va a dar claridad, lo va a ayudar, son tesoros que él va a agarrar en su vida. Eso es mi intención. Pero el camino por donde yo voy, no tengo un tiempo para enseñarle los caminos de Dios. ¿No están conectados mi buena intención con el camino que llevo? Yo quiero que mi hijo alabe a Dios, pero no lo traigo a la iglesia para que pueda escuchar la palabra del Señor, para que pueda ser ministrado, porque estoy cansado, porque lo que sea, tengo una buena intención, pero estoy yendo por un camino que no voy para la intención que tengo. Es simple, no está conectado. ¿Se entiende? Entonces, qué importante es que podamos conectar nuestras buenas intenciones para nuestros hijos. Qué mejor que tener que pensar y anhelar, tener un hijo que alabe al Señor. Pero tenemos que ir por ese camino, si no, no vamos a llegar a ir. ¿Se entiende? Seguimos. Uno, una persona puede decir, yo quiero estar tranquilo en lo económico. No ser millonario, pero quiero estar tranquilo. ¿Sí? Y por otro lado, tiene sus tarjetas de crédito descontroladas, comprando cosas que no necesita, gastando más de lo que gana, bebiendo un montón de dinero por todos lados. Entonces, tenemos una buena intención en lo económico, pero tenemos un mal camino que estamos tomando. Tenemos que conectar los dos y darnos cuenta que si vamos por el camino de las deudas, nos vamos a llegar a la intención que tenemos. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta como es simple que con vergar a derecho vamos a Zamoró, pero no es igual cuando tenemos que conectar eso con áreas de nuestra vida? La dirección determina el destino, no mi intención. ¿Seguimos? Yo quiero una familia unida, que pase tiempo juntos, y si hablemos, y estemos ahí juntos. Bueno, voy a trabajar todo el día, todo el día voy a trabajar, y si puedo trabajar más, voy a trabajar más. Bueno, ahí tu intención no está conectado con tu camino. Si vos querés una familia que pase tiempo juntos, tenés que tenés que sentarte a conversar con ellos. ¿Se entiende? Para pensar. Uno dice, quiero cuando sea grande poder tener la salud para jugar con mis nietos, ¿sí? Jugar con ellos. Quiero, no sirve una carga para mis hijos, pero me voy a comer diez hamburguesas. Hoy le voy a dar al asado, a la morcilla, que se me tapen bien las arterias, y no, me voy a descontrolar, ¿sí? Bueno, mi amigo, podés tener una buena intención, pero quiero decir que cuando seas más viejito, tu salud no te va a acompañar para poder disfrutar de tus nietos y para no ser una carga a tus hijos. Tu dirección determina el destino, donde vas, no tu intención. ¿Seguimos? ¿O dejamos acá? Vamos, a ver si estamos conectados. Uno dice, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer a Dios, pero lo único que leo es el periódico, nada más. Bueno amigos, si querés conocer a Dios, tenemos que abrir la Biblia, tenemos que aprender los consejos de Dios, tenemos que empaparnos de ellos. Por más que vos tengas el deseo de conocer a Dios, pero si vos, en tu día a día, no te conectás con la palabra de Dios, no vas a lograr llegar a donde tu intención quiere llegar. Seguimos. Quiero que mi hijo sea una persona obediente, que respete a las autoridades. ¿Sí? Bueno. ¿Querés eso? Pero tal vez no, te estás dando cuenta de corregir a tu hijo, de hablarle, no una sola vez, sino ponerle a decirle, mira hijo, esto es así, y vos tenés que ser obediente, y se los hiciste una vez, y tú ya te cansás, y tu hijo hace lo que quiere, y grita donde quiere, y patalea donde quiere, vos no, mi amigo, si tu intención es formar un hijo obediente, pero vos no lo corregís, y no le pones límites, sino vas a llegar a donde vos querés. ¿Sí? Seguimos. Uno puede decir, quiero que mis hijos me respeten, pero yo coqueteo con otras personas. Bueno, mi querido hermano, si usted quiere, si nosotros queremos que nuestra familia nos respete, no podemos estar coqueteando con cualquier persona, porque si hago eso, no me va a llevar por el lugar a donde yo quiero, no me va a llevar a donde yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros podamos pensar en todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y pedirle a Dios que Él pueda ayudarnos a ver si el camino que estamos tomando no está conectado con la intención que tenemos para llegar a lugares donde nos gustaría estar, porque sabemos que son buenos lugares, pero necesitamos darnos cuenta hoy que tal vez estamos tomando los caminos que nos llevan para otro lado. ¿Sí? Así que vamos a orar yéndole a Dios que, agradeciéndole por su palabra y yéndole a Dios que nos ayude a traer claridad a nuestra vida. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder conectar nuestras buenas intenciones, Señor, con el camino que estamos tomando, con el camino que estamos llevando, Señor. Ayúdanos a agarrarnos fuerte, Señor, de tus consejos. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios criterios, Señor, y buscar tus consejos, Señor. Ayúdanos, Señor, a acordarnos siempre, siempre, Señor, que nuestra vida sin ti va a terminar mal y no va a terminar bien, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a tenerlo eso presente. Ayúdanos, Señor, necesitamos que tú puedas estar obrando, Señor, en nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.